Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de MyHeroAcademia, de StrongestHero, bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a que tengas un vídeo de novedades, de cosas muy pero que muy interesantes, entre ellas y de las más esperadas, el próximo banner que llegará nada más y nada menos que mañana y será... Cazesín del futuro, pon redobles, Aizawa. Comprensible, ya os lo había dicho, yo estaba prácticamente seguro de que un personaje, o sea un personaje, un banner de Aizawa iba a haber y esto es en parte bueno, bueno yo creo que es bueno para absolutamente todo el mundo, os explico por qué, incluso para la gente que sacó a Aizawa esto nos viene genial para dos cosas, oye, planteate sacarlo SS teniendo en cuenta después de... De que el banner de Endeavor, que ahora os comentaré un poco el tema ese, teniendo en cuenta que después del banner de Endeavor nos van a devolver todas las cartas que hemos tirado, lo cual es algo muy pero que muy positivo. Aparte de sacarlo SS, muy seguramente salgan sus propias cartas, cuál es el único problema que le veo yo a este banner o cuál es la única cosa que me llama la atención de este banner, que dura solo una semana. Y esto es algo que me sorprende mucho porque hasta el momento los dos banners que habíamos tenido, que han sido el de Almighty y el de Endeavor, que en un mes y medio aproximadamente, en un mes y... sí, diría que un mes y medio, ¿no? Hemos tenido esos dos personajes, los dos banners de ellos dos han durado dos semanas y este va a durar únicamente una, no sé si es porque el personaje como tal ya se podía conseguir o... no lo tengo, no tengo ni idea. De verdad, no tengo ni idea, no sé por qué este personaje va a durar únicamente dos semanas, imagino, entiendo que también saldrán sus propias cartas, pero no nos lo están informando por ningún lado. Sin embargo, importante. Ayer hubo mantenimiento, siempre os recomiendo que sigáis al Twitter de My Hero Academia Strongest Hero para enteraros de cuándo hay mantenimiento porque yo por norma general, tampoco es que lo suela recordar. Aquí tenemos la compensación del mantenimiento, que han sido nada más y nada menos que 250 monedas, es decir, un single, se agradece, 50 de esta mina y 500.000 de dinero... 500.000, ojalá, 50.000 de dinero. Sin más, lo de siempre, en el mantenimiento de hoy han metido varias cositas. Entre ellas, el nuevo... sí, la nueva mecánica, por así decir, de los chips y también el nuevo modo de juego donde conseguiremos los ítems para hacer la nueva mecánica de los chips. Vamos a hablar de ambas cosas, pero antes, importante, aunque voy a hacer un vídeo únicamente hablando sobre esto porque creo que... es que me parece muy importante y estoy seguro que hay gente que no se ha enterado. Hoy se va Endeavor. Hoy, recordad que todo, 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 según las notas del parche, recordadlo, lo tenéis por aquí, es que lo podéis leer, por si acaso no me creéis a mí. Aquí lo pone, todo lo invertido en los banners de Endeavor, excepto, importante, importante, excepto en este, que apareció después, que ya sabéis que es el de la pasiva, todo lo invertido, tanto en este banner, el de las cartas de Endeavor, como en el personaje, os lo van a devolver. Así que, importante, antes de que se vaya al banner, tienes 10 tickets, tengo 3, tengo 14, tengo 200, tíralos, tíralos, te los van a devolver. Estás sacando el doble de value a tus tickets, gástalos. Importante, haré un vídeo únicamente hablando sobre esto porque creo que me parece bastante importante. Me lo has dicho 14 veces, ya lo sé, aún así hay gente que no lo va a hacer. Yo aviso, gastadlos, ¿vale? Sin más, el banner de Endeavor se acaba hoy y lo importante, lo más interesante de esta actualización es la nueva mecánica de los chips y dónde conseguirlo. Esta mecánica de los chips es súper, súper chula porque lo que haces es mejorar los slots, cosa que se agradece porque, como sabréis, en los chips en particular, no mejorábamos el slot, sino que mejorábamos los chips. Hasta el momento sigue siendo igual, tú vas a tener que seguir mejorando tus chips, pero aparte, en la mecánica de, básicamente en el apartado de overclocking, vamos a poder, utilizando estos nuevos materiales, los cuales podemos conseguir en el nuevo modo de juego, vamos a poder overclockar el slot del chip. En este caso yo ya lo he hecho con All Might y el BP aumenta en aproximadamente unos 400, obviamente dependerá del slot del chip que estéis subiendo, si el chip está subido, etcétera, porque obviamente lo que hace es bustear las estadísticas, ¿no? En general. Merece la pena, merece muchísimo la pena. Obviamente el nuevo modo de juego, como veremos ahora, que os voy a comentar un par de cositas, y como veremos en futuros vídeos, porque va a haber varios vídeos sobre ese modo de juego, es bastante denso, es bastante... Es complicado, la verdad, es complicado, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que contar con un muy buen equipo, y ahora os comentaré por qué. Pero como veréis aquí, en el overclock lo que hacemos es mejorar el slot, que como habéis visto por aquí, en el caso del memory chip, yo ya lo he mejorado. Para el primer slot, como habéis visto, para primera mejora necesitamos tres de estas, y lo voy a explicar... O sea, una de estas, perdón, y lo explico precisamente porque, como veremos dentro de un rato, pues se consiguen poquitas. Y en el caso de que lo queramos mejorar al siguiente nivel, necesitaríamos ya tres. ¿Cuántos tiers hay? Hay cinco tiers, y me asusta lo que pueden llegar a pedir los siguientes. Porque como veremos dentro de poco, no se consiguen muchas de estas, ¿vale? Así que, bueno, sigue siendo una herramienta extra para mejorar nuestros personajes, para mejorar nuestro equipamiento, nuestro VP, etc. Así que importante, y muy seguramente, haga una guía nueva de los chips, para avisaros de... O mencionaros cuáles son las substats que más interesan, las mejores substats, y qué chip es bueno y qué chip es malo. Y aparte, también me gustaría hacer un vídeo más sobre el GEAR, que es algo que lo expliqué en su momento, y que ni yo mismo tenía muy claro. Pero que a día de hoy lo conozco de sobra, y creo que os puedo traer un montón de contenido súper interesante sobre el GEAR. Pero hoy vamos a hablar de este nuevo modo de juego, Team Up, Hub Defense, es un modo de juego en el que vamos a poder conseguir estos dos nuevos ítems. Y aparte, esta monedita, la cual vamos a poder utilizar para intercambiar en la tienda. Tanto por los nuevos ítems, como por factores. Cosa que agradezco, porque ya sabéis que los factores solo los podemos conseguir en la tienda del PvP. Y pienso que son unos ítems que son demasiado limitados dentro del juego, teniendo en cuenta que para subir una rama de talentos al tope, necesitas una barbaridad de estos puntos. Así que, bueno, que se pueda conseguir de otro lado. No creo que vayamos a comprar factores de esa tienda en muchísimo tiempo, pero de igual manera se agradece. Sin más, aquí tenemos el nuevo modo de juego. Para desbloquearlo tenéis que estar por encima del nivel 45, importante. Y entiendo que esto habrá entrado en absolutamente todos los servidores. Ya sabéis que, por ejemplo, los Time Events varían dependiendo de si estás en un servidor o en otro, porque depende de la fecha de creación del servidor. Pero imagino que todo esto sí que estará, o sea, sí que será exactamente igual, ¿no? Aquí tenemos el HUD del lobby, del HUD Defense, donde vamos a tener que buscar a nuestro grupo o invitar a nuestros colegas, nuestros jugadores, nuestros amigos, nuestra gente de la hermandad, etc. ¿Importante? ¿Por qué? Porque en este modo necesitamos nada más y nada menos que 9 jugadores. Tú y otros 8 más. Y es mucha gente. Por ello, más que nunca, es muy importante crear comunidad. Es muy importante estar unido a una guild. Es muy importante estar unido a una comunidad. Y para ello siempre os recomiendo que os metáis en el Discord. No hace falta estar en el mismo servidor para jugar con tus colegas. Así que únete al Discord y crearé un apartado que sea únicamente para el HUD Defense para que podáis jugar. Porque es que si no tenéis colegas es bastante complicado organizarse. A ver, imposible no es. Pero organizado, el modo de juego ya os digo yo que tiene otro rollo totalmente distinto. En fin, aquí tenemos las recompensas por jugar en Easy, Elite o Hard. Que bueno, mejoran bastante respecto a conforme vamos subiendo. Como veis en Elite tenemos probabilidad de drop de este ítem tan extraño y tan, entiendo, complicado de conseguir. Del cual necesitamos 1000 monedas de este nuevo evento. 1000 de estas monedas para coger uno solo. Así que que te pueda salir es algo realmente interesante. Y en Hard entiendo que el drop de estas dos estará aumentado. E incluso podremos conseguir con mayor probabilidad esto de por aquí. Importante lo del drop. ¿Por qué? Porque como veréis en el vídeo que subí de no sé si hoy o mañana. En el try que hemos hecho jugando en Elite. Las recompensas no le caen a todo el mundo. Que esto es algo que me gusta y al mismo tiempo no me gusta. Me gusta, ¿por qué? Porque lo hace un modo en el que tengas que cooperar y repetir muchas veces para poder conseguir los recursos. Pero también si es RNG dependiente, ya os digo. Yo me he hecho dos stages con la misma persona. Y esa por persona no se ha llevado ni un solo drop. Y eso no mola nada. Imagino que en Hard la cantidad de drop que cae será mayor. Y aparte entiendo que la cantidad de monedas también. Así que lo interesante sería hacerlo en Hard. O sea, también no se va a poder. O sea, yo por lo menos no he podido. Yo con un grupo en el que habían dos o tres wallets no he podido. Así que es complicado, ¿vale? Las dificultades de este evento son bastante complicadas. Podéis empezar sin ningún problema en Easy. Podéis empezar en Elite. Yo creo que el Elite es asequible para prácticamente todo el mundo. Que él haya hecho medianamente caso al juego. Y haya jugado bastante. Y como veis, pues bueno, el típico, como el co-op realmente. Creamos la sala e invitamos a nuestros colegas. Ya sea al recomendado, que será la gente que esté dentro de la sala que hayamos entrado. O del servidor, por así decir, que hayamos entrado. Y aparte también tendríamos, pues bueno, tanto para invitar a Friends como a la Alianza. Insisto. Creaos una cuenta de Discord. Si no la tenéis, es gratis. Uníos a la comunidad. Y ahí, pues bueno, intentad buscar a gente para jugar de forma constante. Porque merece la pena por las recompensas. El modo está muy chulo. Me ha encantado. Lo que tienes que hacer es, pues básicamente, organizar tus tres equipos. Y decirle a la gente qué tiene que hacer. Pues bueno, tú te vas a centrar en los bosses. Tú te vas a centrar en esto. Tú te vas a centrar en lo otro. Y realmente me ha flipado. Así que os recomiendo probarlo. Sé que hay muchísima gente que se ha quejado, ¿no? Pero es que con Gidys es imposible. Bueno, ha llegado el momento de hacer amigos. Ha llegado el momento de comunicarte con más personas de la comunidad. Así que, insisto, para ello tenéis el Discord. Así que, nada, no tengo mucho más que comentar. Estas serían las novedades relacionadas con este nuevo eventito. El tema de los chips, el tema del nuevo evento. Que se va a Endeavor, que llega a Izawa. Sobre a Izawa hablaremos más en otro vídeo aparte. Porque creo que es también bastante interesante. Por cierto, de este modo de juego, también curioso. Tenemos una única vida para toda la semana del personaje. ¿Por qué? Porque, como estáis viendo por aquí, semanalmente las vidas de los personajes se resetean los sábados a las 5 de la mañana. Y eso significa que tenemos hasta un máximo de 12 veces. Que podemos hacerlo a la semana, creo que era. A ver, vamos a verlo. A ver si puedo salir y enseñarlo. Qué mal funcionan los menús de este juego a veces. Pero, insisto, podemos hacer este nuevo evento hasta un máximo de 12 veces a la semana. Y hasta un máximo de 3 veces al día. No sé por qué no lo ha limitado así, pero bueno, lo estáis viendo por aquí. Yo, por ejemplo, hoy lo he hecho dos veces. Y ya solo podría hacerlo una vez más. Y luego, pues bueno, hasta 12 veces cada semana. Nada más. Me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De nuevo, a mí este modo de juego me ha encantado realmente. Y esta tarde tendréis bastante más contenido. Novedades sobre la versión taiwanesa. Que había muchísima gente preocupada al respecto. Novedades sobre, bueno, información sobre este modo de juego. Y también un vídeo recordatorio sobre el tema de Endeavor. Porque, insisto, aunque creo que soy un poco pesado al respecto. Es más importante de lo que mucha gente cree. Nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.